Durante el día, hablando del tema ese, si iba a estar o no iba a estar, un poquito de ansias, como si fuera un debut, esperado. Y bueno, al final como tipo 7 de la noche ahí me comunicó que estaba en lista y fue algo especial creo que para él. La familia de Cristian Bolaños esperó su regreso con ansias. Si le tocaba que él estaba preparado, que ha sido un jugador muy profesional, muy valiente, porque le ha tocado enfrentar situaciones bastante duras también en lo personal y que él ha salido adelante y yo creo que esta era una más. Fueron casi 200 días sin jugar en el campeonato. Muchas veces se hablaba de cosas que no eran, era un manejo más al interno y más que nada uno sabía cómo estaba la situación, pero uno siempre con una forma de manejar las cosas muy de lado porque al final lo tenía que resolver esa prisa, el entrenador y Cristian. Y creo que al final entendieron esa parte y por algo Cristian había desconvocado. El partido ante Cartaginés era el momento de volver. Se sintió bien, se sintió con ganas de que fueran más minutos, ¿verdad? Pero que ya le tocaba entrenar al día siguiente, tenían doble sesión y que esa era la parte que le tocaba, ¿verdad? Ya pasó ese momento, ahora lo que le queda es trabajar, ser uno más del grupo y esperando a esta decisión. Bolaños volvió a tener minutos y en su familia agradecen a la afición morada por nunca abandonarlo. Nada menos, gracias a la reacción de los morados, ¿verdad? Sabemos los apreciistas que es Cristian y sabemos las ganas que él tenía también de sentir ese calor, ¿verdad? Como se lo han hecho a él desde todo este tiempo que ha estado ahí. Cristian Bolaños carecía de minutos desde agosto del año anterior. A sus 38 años, ahora espera consolidarse en el clausura 2023.